Un poco de qué nos pasa a las mujeres, porque lo cierto es que, por ejemplo, los partidos políticos señalan, y no sin razón, que cuando tienen que cumplir con una cuota, a veces les cuesta mucho trabajo encontrar mujeres que se quieran animar a ser politécnicas. Uno puede decir, bueno, esa es una excusa. No sé, acá hay mucha gente que estaría interesada y de verdad las felicito y felicito a todas las mujeres que han incursionado en ese espacio. Pero vamos, que da miedo, ¿no? Da miedo, da flojera tener que estar todo el día atacada y lo que decías, Elena, volverte mujer pública es realmente un reto demasiado grande que tiene que cambiar en el ámbito de lo femenino, de las propias mujeres para atrevernos a acceder a un espacio que se nos niega, pero que nos autonegamos también. Bien, nos paralizamos nosotras mismas, porque tenemos unos roles adquiridos de que tenemos que ser las cuidadoras, de que tenemos que, además, cuidar de los niños, luego de los suegros. El tema de los tiempos, el tema de los espacios, en muchas situaciones, es de una situación económica en la que la mayoría de las ocasiones las mujeres se quedan trabajando en el hogar y entonces no tienen una autonomía económica para poder participar en política. Yo creo, no es tanto de acuerdo en que nosotras nos auto... Reprimimos. Porque se ha visto aquí claramente. O sea, cuando has hecho la pregunta, no ha habido ningún problema en levantar la mano y decir que un montón de mujeres que están aquí hoy que querían y quieren ejercer la política. El problema son los partidos políticos. Yo, eso es como dicen en mi país, eso es la madre del cordero. Es decir, los partidos políticos son estructuras que históricamente y al día de hoy siguen siendo unas estructuras machistas. Ya sean partidos de derechas, ya sean partidos de izquierdas. ¿Por qué? Porque no solamente es que históricamente los hombres sean quienes están en las direcciones y han estado en las direcciones de los partidos políticos y que principalmente la militancia seamos mujeres, ¿vale? Sino que ellos ejercen el poder de una manera completamente diferente a como nosotras lo queremos ejercer o lo ejercemos, ni mejor ni peor, pero hacemos política de una manera distinta. Entonces, sí, los partidos políticos son cerrados ya. Son mucho más cerrados a perder el poder quienes han ostentado siempre el poder. Entonces, hay un montón de situaciones que nos impiden participar. Te digo, los tiempos, cuando hacemos las reuniones, cómo terminamos los acuerdos. Por ejemplo, en mi país es, y sigue siendo muy habitual, tener una reunión a las siete de la tarde, que es cuando las madres, nosotras, que todavía, por mucho que hayan cambiado las cosas, tenemos que conciliar igual que los hombres, ¿vale? Terminan las negociaciones tomando un vino en el bar. Estamos excluidas de las tomas de decisiones. Por eso a las mujeres nos cuesta llegar, nos cuesta mantenernos y por eso nos acabamos marchando. Porque esa es una cuestión que también hay que poner encima de la mesa. Nos acabamos marchando. Porque nosotras entendemos que la política no es, muchas veces, lo que realmente y desgraciadamente es la política dentro de nuestros propios partidos políticos. Y ahí le hago la pregunta a Ana Jara como política. Hay algo que es un hecho internacional, mundial. Los partidos políticos como instituciones tal cual están hechas ya no son un pilar importante o en el que los jóvenes se sienten reflejados. Cada vez hay más crisis de partidos políticos a nivel mundial. Y creo que tiene que ver con estas estructuras tan verticales y tan a la antigua. Existe, ¿cómo se ve la relación entre el político y la población? Ya no hablemos del partido. Se necesita el partido. Pero ¿qué puede venir en adelante que sea un espacio más amable para las mujeres si es que empezamos a darnos cuenta que esas estructuras no funcionan más? Bueno, y es que aquí el Estado tiene que asumir su responsabilidad. El Estado tiene que propiciar esas igualdad de condiciones para que las mujeres y los hombres participen en política. Y entre tanto que el Estado, Patricia, amigos, amigas, entre tanto que el Estado finalmente accede vía Congreso de la República una ley de ampliación de la cuota de género hasta el 50%, es decir, que las listas de elección popular, las listas de los cargos en el ámbito privado de los directorios, dentro de los partidos políticos, estén conformadas por hombres y mujeres al 50% y que hay esa alternancia, un hombre o una mujer, un hombre o una mujer en la conformación de las listas, mientras que el Estado hace su trabajo dándole estas armas, estas iniciativas legales, los partidos políticos no le pueden dar la espalda a la realidad. Y es que los partidos políticos tienen que fomentar la participación política de las mujeres. A nosotras nos tienen que seducir, en el mejor sentido de la palabra. Nos tienen que motivar, nos tienen que incentivar a participar y a postular a cargos de elección popular. Nos tienen que decir hasta dónde alcanzan nuestros derechos civiles. Tiene que insertarse esta condición de la capacitación, preparar a la mujer para acceder a estos cargos. Y si acaso ya fuese, por ejemplo, una congresista, pues talleres como yo los he tenido al partido al que pertenezco, que es el Partido Nacionalista, de técnicas legislativas. Es el partido político que tiene que promover la vida activa de las mujeres desde las bases, no ponerse de costado. Ya sabemos por Elena y por otros testimonios que ellos se reservan para los hombres los cargos dentro de las organizaciones políticas, porque no todos son partidos, hay movimientos vecinales, regionales, y a la mujer solamente nos tienen ahí de relleno. Pero ellos nos tienen que incentivar y por otro lado, también el Estado nos tiene que dar las armas para competir en igualdad de condiciones. Acá en el Perú, lamentablemente, todavía sigue funcionando el caudillismo. Vamos en pos de una persona y la institucionalidad de los partidos políticos, lamentablemente, no está funcionando. En la medida que la mujer sepa el alcance de sus derechos civiles, sea motivada en un cargo en la que tenga la expectativa de ganar, no ser cola de león, sino cabeza de ratón, como bien lo decía la representante de la Defensoría del Pueblo, yo lo he visto en provincia, hacíamos la elaboración de las listas, nosotros fieles, fieles a lo que es la cuota de género hasta ahora al 30%, aspiramos al 50%, elaborábamos las listas conformadas por hombres o mujeres hasta cubrir el 30% de titulares y de accesitarios, pero veíamos que las otras organizaciones políticas ponían de titulares a todos los hombres y a las mujeres de accesitarios. Justamente sobre eso, Ana... Y por eso se requiere una modificación de la legislación. Se nos está acabando el tiempo, así que pido que sean breves en estas últimas participaciones, me encantaría hablar toda la tarde con ustedes. ¿Cómo hacemos para que la mujer no sea el relleno? ¿Se entiende la cuota de género como, ay, les estamos dando a las mujeres un espacio que no han podido conseguir solas, cuando en realidad nos están dando un espacio que nos han venido negando? Hay que voltear un poco la cabeza de la gente, pero ¿cómo hacer para que la mujer no participe simplemente porque eso? Hay que completar con la cuota de género. Bueno, yo creo que es importante señalar que la cuota de género es una acción afirmativa, contraria a la igualdad, que genera una condición para que las mujeres puedan participar. Y esto es importante señalar porque ahí está la esencia de que no somos relleno, de que estamos logrando una igualdad esencial que nos está negada históricamente. Entonces, siendo eso así, ¿qué pasa? En las elecciones internas, al fragor de los partidos, movimientos políticos, tiene que haber una mayor actividad de las mujeres. Nosotros hemos hecho una supervisión en las últimas elecciones del 2018 y, por ejemplo, hemos visto que del total de personeras de partidos que han participado a nivel nacional, el 73% de mujeres han ido a cautelar el voto con menores de edad, con sus hijos. Entonces, la mujer necesita condiciones especiales para el ejercicio de la acción política. Se necesitan escuelas de formación, pero también que el Ejecutivo, que hayan políticas públicas que promuevan esa participación y que generen las condiciones para que el sistema político pueda cambiar y que las mujeres estemos cada vez mejor y mayor representadas. No sé a ustedes si no les impresiona cuando se critica a una parlamentaria que va y cambia los pañales de su hijo en el Parlamento y, ¡ay, qué horror! ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Eso es lo que se pregunta. Y justamente para terminar, le quiero preguntar al doctor Aquino, que ha sido muy explícito sobre cómo se puede desde el Estado de las instituciones promover cómo hacemos para que una vez que llegan el trato no sea brutal. Está probado que a las mujeres las interrumpen más que a los hombres cuando hablan. Está probado que a las mujeres las tratan como si fueran lentas mentales, cuando hay que explicarles algo. Nos pasa a las que trabajamos en medio de comunicación. Vuelta y dicen, tú no eres abogado. No, tu compañero tampoco es abogado. Pero te tratan como si tú no supieras ni siquiera contar hasta 10. ¿Cómo hacer para cambiar el comportamiento? Que eso no lo arregla una ley. Bueno, lo primero es que en relación con los partidos políticos hay que plantear también el tema como se planteó con las empresas. Tener mujeres como candidatas vende. Los datos estadísticos demuestran que los partidos políticos que llevan más mujeres como candidatas tienen más éxito electoral en América Latina. Aunque sea por el marketing nos tienen que ganar. Bueno, al final es llegar al poder. Entonces, los padrones electorales en América Latina son cada vez más femeninos. Es decir, ahí se incrementa el número de mujeres en relación con los hombres. La participación política de las mujeres también se está incrementando al momento de votar y en el activismo político. ¿Dónde se encuentra el gran sesgo al momento de llegar a posiciones de poder? Evidentemente, una vez ya la mujer está en posiciones de poder, corresponde en primer lugar al Estado cumplir con las responsabilidades que se le otorgue el respeto y el trato apropiado. Es un tema de cultura política, como bien tú lo dices, y ahí el tema de los medios de comunicación es esencial. Y en el caso mismo de Perú, yo he visto estudios muy interesantes, por ejemplo, vi un estudio de Beatriz Llanos sobre el tema de cómo los medios de comunicación tratan de manera diferente a las mujeres que los son en campañas electorales. Entonces, ahí viene una primera responsabilidad. Porque hoy no solamente desde la educación formal se moldea la cultura, sino también el papel de los medios de comunicación es clave. Muy bien, clarísimo. Entonces, creo que un aplauso para esta mesa que ha estado sumamente interesante. Gracias. Gracias.